Lo que necesitamos ahora son unas buenas putas. ¿Qué dijiste, gordo? Hablaste muy rápido, pisado. ¡Prostitutas! Esta mierda de la niña ya me atiene a pija. El fosierotes. ¡No! ¡No! Ya vas a empezar con tus babosadas, bolosierote. Ya se trata de salir a chingar. Todo el día cocinando como mula. Ya quiero ir donde las nenas. ¡Ah! ¿No tenés unos cien quetzales que me prestes ahora? ¡Ja! ¡Y ahora ni nunca! ¡Olo pisado! ¡Sos un mal apaga! Aunque si me llevas, puede ser. ¿Te acordas de aquel lugar donde me llevaste? ¿Donde las pisadas tenían barba? Si me llevas ahí, con gusto. ¡Marica! Yo queremos... Lo necesitamos... Tenemos que salir a chupar de vez en cuando. Tenemos que aprovechar ahora que están dormidos. Malditos gordos mantenidos siempre quieren chupar de gratis. No, no es cierto. Son cuates. Sí, cuates. Sí, cuates. Cuates que se chupan tu quincena. ¡Mula! ¡Mula! No, ellos nos presentan culitos. No son culitos los que te presentan. Son huecos. No, no es cierto. Sí huelen rico. Huelen a puro travesaño. No, no es cierto. A puro macho. Y tal vez un poco. Un poco será mi huevo. Pero nunca he ido sin los gordos donde las putas. Vamos a chupar pisado. ¡Gallo! 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 ¡Orgullo! ¡Nacional! Vamos a buscar putas de verdad. Tal vez... Es eso lo que no me gusta. ¿Qué cosa? ¿La cerveza? No. La cerveza es lo mejor que hay. De lo que no estoy seguro es de las chavas. ¿Qué? Creo que soy gay, compadre. Yo, Cerote. Sí, soy gay. De los más maricas. ¿Tú? Sí, soy gay. Y me gusta el camote. ¿Qué tal? Entonces anda, trote de camote pisado con huecos. ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? Me voy a la mierda. ¿Dónde estás? Bueno, entonces voy a despertar a los gordos. Sí, para que me lleven. Vamos, pisados. Los invito a chupar. Tengo pisto. ¡Sáquensela! Mejor métansela.